Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Juan Sánchez y me gustaría recordar con vosotros ese partido del Leeds, esa noche tan importante para todo el valencianismo. Creo que conseguimos una victoria muy importante para poder jugar otra final de Champions, la de Milán. Una noche importantísima la del Leeds, poder ganar, poder hacer dos goles, poder disfrutar con toda la gente, con mi familia, con mis amigos. Bueno, es una noche para el recuerdo, una de las mejores noches que yo he tenido en mi carrera jurídica y encima en Mestalla. Algo que cuando eres niño siempre sueñas, poder hacer goles en tu campo, en Mestalla, y bueno, pues muy satisfecho. Y siempre que llegan estas fechas, pues siempre vienen estos recuerdos, pero bueno, la verdad es que es bonito porque la gente se muestra muy alegre contigo y, bueno, pues la verdad es que, pues te llena de satisfacción. Entonces, siempre será, pues una noche especial. Creo que todo el equipo hizo un gran trabajo y a partir de ahí, pues bueno, pudimos conseguir un triunfo, como he dicho antes, ¿no? Para soñar otra vez con el valencianismo, para poder intentar ganar una final. Así que, como os digo, uno siempre juega muchos partidos en su carrera, hace goles, pero para mí es el partido más importante que tuve en el Valencia y en mi carrera. Así que, nada, os mando un fuerte abrazo, que pase muy pronto todo el tema este del virus, que vaya todo bien y amo un Valencia. Un abrazo.